Entonces, compañeros, los que estén de acuerdo, por favor, que levanten la mano. ¿Qué es lo que está pasando en esta reunión? Bolodia. Tenemos miedo, Bolodia. Recuérdese que yo trato mucho con los extranjeros. Y una cosa es lo que se pinta y otra cosa es lo que es en realidad. Está bien, compañera, pero ya le explicamos que esto es una experiencia piloto. Esto es solamente para probar, a ver si el capitalismo ruso funciona aquí. Bueno, pero parece que no funciona, administrado, porque la boya está vacía. No, 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 está igual, Bolodia, porque ahora tenemos aquí al compañero Petrovich. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marucci, ¿y usted? ¿Es casado? Sí, es casado, niña, oíste, si es que permiso para pedir la palabra. Tiene la palabra la compañera. Niño, allá en Rusia hay McDonald's. Sí, claro que hay McDonald's, compañera. Ay, menos mal, qué susto. Sí, cuando yo estudié allá en Rusia, yo recuerdo que yo me sentaba en el McDonald's a esperar los cambios de clase y ahí me comía mi hamburguesa leyendo a Marx, a Engels. No, 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 mi vida, no, entonces tú no cuentas con mi apoyo, mi amor, porque a estos revolucionarios que hay aquí lo que nos hace falta es que nos caiga algo caliente en el estómago, ¿no, chicos? Oiga, mi compañera, pero es que McDonald's tampoco es el ombligo del mundo. Los rusos tienen muchísimas otras cosas buenas, como por ejemplo, no me presione, espérenme. Por ejemplo, el vodka, o el té de hojas de abedul, o la azúcar de remolacha, que a veces viene en cuadritos. No, pero muchas empresas y muchos empresarios se han ido, y ahora hay un poquito más de escasez de productos. Se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo desde el principio. Si nos unimos a los rusos, vamos a cargar con la crisis, con los efectos de una guerra que no es nuestra. Posiblemente los jóvenes que quedan en Cuba, actualmente, que son bien pocos, tengan que ir a la guerra esa de Ucrania, de carne y cañón. Ah, no, 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 yo me voy antes que me coja la locura esta. No, yo también, yo también voy tumbando, porque capaz que los demás extranjeros me vean haciendo negocio con los rusos y no quieran nada conmigo. Además, tú sabes que los rusos no se cortan con nadie. Tú no te vas para ningún lado. Tú crees que tú vas. Tú no te vas para ningún lado, porque por culpa tuya es que este país está olvidado al revés. Fíjate, te vas a ir ahora despacito, porque mira, está en una visita aquí arriba del pueblo, eso. Pero ve mirando el sol, míralo, porque no sé por qué me parece que hoy tú vas a dormir en el calabozo.